Venezuela, Venezuela Hay un país que lo tiene todo, cascadas y arroyos El brillo paisaje de sus montañas y el hermoso llano Ese lugar es un paraíso, Dios así lo quiso Yo le doy las gracias de haber nacido venezolano Venezuela, mi tierra natal Hoy mi alma se inspira en pensar Sus grandes riquezas, también su belleza La fortaleza de un noble pueblo que no se rinde Aunque maltratada, todavía sonríe Mi esperanza de que mi Dios, su mano le brinde Hay un país que sea más bonito, sea tan bendito Que la providencia daña lo hermoso de sus mujeres Ese lugar es mi Venezuela Ay, qué lindo fuera Si su libertad no fuera trunchada y corriera alegre Venezuela, mi tierra natal Hoy mi alma se inspira en pensar Sus grandes riquezas, también su belleza La fortaleza de un noble pueblo que no se rinde Venezuela mía, siempre yo te anuncio Y aunque estés muy lejos mi corazón Venezuela, Venezuela Venezuela Venezuela